Es de la ciudad donde hay cada vez más famosos que jóvenes estudiosos, Hollywood California llega noches con Platanito. Y uno se acompaña de Mayor Grimes, el actor Donnie DeLinson. Además de la nueva serie en su, Gonzalo Menéndez y Bonangulo. Y en la parte musical, toda la cumbia andina de los Saskis. Y ya llegó el único Platan en donde botas, botas y zapatos salen volando de la risa. ¡Platanito Show! ¡Muchísimas gracias, público querido! De verdad que ustedes me relajan muchísimo. No, es que de verdad que los veo como un mar de gente. Y ¿saben qué? Que el mar me recuerda a las vacaciones. Oye, es que qué bonitas son las vacaciones. Sí, porque nosotros los latinos trabajamos muchísimo y casi nunca tenemos tiempo para divertirnos, ¿o no, público? Bueno, a lo más que llegamos es a ponernos pedos el viernes. Oye, pero ahora en vacaciones ya tenemos tiempo para darle variedad. No, sí, ya podemos ponernos pedos toda la semana. No, déjenme les digo que a mí me gusta ir a la playa. Sí, porque me gusta acostarme en la arena y echarme mis chelitas, güey. Oye, así tomando el sol delicioso y sintiendo las olas. Pero bueno, lo malo es que siempre me llevan. ¿Ah, sí? ¿Las olas? No, güey, la policía, güey, siempre me llevan, güey. Es que lo hago, imagínate, encuerado. Oye, es que la verdad, qué bonito es acostarse en la playa y sobre todo jugar haciendo castillos. Ajá. Sí, como Villalpando que le gusta que le entierren en la arena, imagínense. Sí, mucho. Sí, pero los lancheros, güey. Ay, señora, si no va a entender, entonces váyase de vacaciones. Ay, señora. Oye, también otra cosa que me gusta de las vacaciones es que puedes disfrutar de los animales de la playa, güey. A mí me ha tocado ver cangrejos, pestecitos así en la orilla y sirenas en la noche. Ay, ¿cómo vas a ver sirenas? Ay, pendejo, ¿no te digo que me llevan la policía siempre? Bueno, y eso pasa cuando vamos a lugares con poquito dinero, ¿eh? Bueno, es que aunque no tengamos dinero, los latinos nos las ingeniamos de todas, todas. ¿Sí o no, público? Claro que sí. Oye, agarramos el carro y nos vamos a donde sea, güey. Un día fuimos a la playa y llevé a mi suegra. Y bueno, ahí iba manejando, ¿no? Y de repente, imagínate, pero yo manejaba, ya se me habían cansado los brazos, venía, maneje, maneje. Y a cada rato mi suegra se quejaba. Ay, estoy bien cansada. Oye, ¿ya vamos a llegar? Ay, te lo juro, ya no puedo más. Estoy agotada. Ay, ya, por favor, ya, 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 te lo juro, ya no puedo. Y que detengo el alto y que le va, bueno, ya, subas, entonces. La traías carlinando. Bueno, por tal que llegamos a la playa aquí de Tijuana. Oye, me tocó ver aguamalas, imagínense. Dicen que cuando te queman, no, y esto sí es en serio, ¿eh? Dicen que cuando un aguamala te quema, te tienes que hacer pipí encima de la herida. Ah, sí, es cierto. No, y se te va el ardor. Bueno, se metió mi suegro al mar y de repente comienza a gritar, ¡aguamala, aguamala! Oye, sale corriendo, ay, pero así espantadísima. Blanca, blanca, blanca. Y vi que traía algo negro así entre las piernas y que le empiezo a hacer pipí, ¿no? Y que de repente dice, ¡órale, qué te pasa, güey! Si no me picó un aguamala. Y le digo, ¿cómo no? Mírenla. No, más bien se le había caído el bikini, güey. Oye, pero lo que más me gusta ir de vacaciones es meterme a la alberca. Sí, porque puedes estar tomando y tomando. Y bueno, y si tienes que ganar de ir al baño, pues no te tienes que salir de la alberca. ¿Qué? ¿Eh? Ay, ¿a poco no lo han hecho ustedes, güey? Sí, pues sí, todos lo hacemos. Bueno, fíjense que mi mamá de chiquito a mí me decía, hijo, no te vayas a hacer pipí en la alberca porque el pizarrín se te va a poner morado. Bueno, yo crecí bien traumado con eso, ¿no? Pero luego ya de adulto comprobé que no es un mito. Sí es cierto, ¿eh? ¿Sí? Sí. El otro día me hice pipí en la alberca y se me puso morado el pizarrín. ¿Se te puso morado? Sí, güey, pero del madrazo que me dio el saldo a vidas por cochilo peinador. Órale, no sé. Oye, pero lo que no está de vacaciones es la diversión. Ya comienza Noches con Platanito. Bien. Amigos, hoy tenemos un programazo. Nos acompaña el actor de Mayor of Crimes, Tony Denison. El policía detectivo. Exactamente. Con él vamos a jugar Píntame el Mono junto con mis amigas de rica famosa latina tercera temporada. Victoria del Rosal y Luzelba Mansur. ¡Wow! Además, vienen dos actores de la serie, su Gonzalo Menéndez e Ivonne Angulo. Con él vamos a jugar Te Tiro el Pájaro junto con mi amigo Cristian Ramos, imagínate. Y al final nos vamos a poner a bailar con los Askins. ¡Ah! ¡Qué rumazo tienen! Pero antes, fíjense que siempre que salgo a caminar y veo una venta de garage, termino comprando cosas muy útiles. Sí, y se las voy a enseñar en esto que se llama Te La Compro. Te la compro, te la compro, te la compro, te la compro ya. No sabes la venta de garage que vi, ¿eh? No, encontré unas cosas buenísimas de Villalpando. Sí, de verdad. No, hombre, unas chuladas. Fíjate lo que compré. Para los que nos gusta el fondio, mire nada más lo que compré, Villalpando. No, vean nada más eso y a muy buen precio, ¿eh? Mira nada más. Mira, tomas tu banderilla, le pones chocolatito y le haces así. Y mira nada más. ¡No seas cochino! No, bueno, y pruébalo. No, yo que voy a probar esa cochinada. Me sorprende de veras lo puerto y lo cochino que es esto. ¡Pruébalo, Villalpando! Que no lo voy a probar. Está bonito, mami. ¿Sabes lo que es eso? No. Para hacer un dium. Que no, señor, es un saumerio, es un incensario para quemar inciensos ahí. A lo mejor por eso el humo me ponía hasta el fondio, güey. Lo que sí es que después de comerlo, me daba por repartir amor y paz. Pero bueno, a mí me encantó, pero bueno. Ay, platanito. Ahora sí que después de esto ya toqué el fondio. No, ve lo que compré, Villalpando. Esto sí te va a encantar. A ti te gusta mucho el queso, ¿no? No, me fascina. Pues sí, pero luego ya sabes que es un relajo estarlo partiendo, que hagamos tu copita de vino y todo. Mira nada más este cortaquesos, Villalpando. Mira nada más. Está muy útil. Haz de cuenta así. Ay, sobre todo para los quesos grandes, porque lo pago. No, platanito, no seas cerdo. No, te lo comas. Ese es un aparato que utilizan los albañiles. Ese es para repellar las paredes. Eso explica por qué este queso sabe como al que sobró de la pared. Sí. No, hombre, seguro lo usaron en una mala obra, güey. Sí, porque de verdad no estaba obrando bien, ¿eh? Nada. Ahora sí que queso quete el baboso que me lo vendió, güey. ¿Y queso quete el que lo compró? No, el queso randra, güey. Pero fíjate, de esto sí no vas a decir nada, Villalpando. Ahorita que ya se me atoró el queso. ¿Ves que a mí siempre me da sed aquí en el programa? Ajá. Y de repente se ve mal que esté tomando agüita así. Bueno, sí. Se ve mal. Ajá. Pues mira lo que conseguí. Este termo bien práctico, ¿eh? ¿Termo? Sí, mira. Nada más dejarlas así, la aprietas, lo puedes llevar a donde quieras y haz de cuenta que mientras estábamos viendo una entrevista yo estoy así. No le tomes, no, platanito, no hagas eso. Que no, te voy a decir lo que es. No le chupes a eso. Eso es una lavativa. Es para lavarse. Ahí. Ay, con razón sabía agua de Culiacán. Ahora me voy a tener que hacer una lavativa en la boca. Ay, bueno, lo que sí es que con esto se me quitaron ganas de besar nachas. Sí. Para siempre. Ay, platanito. ¿Sabes lo que te falta? ¿Lo que? Mira, huevos, Villalpan, no, espérame. No, te falta un refractario para ponerle huevos. Ah, ah. Sí, el otro día que te invité a la casa a desayunar, ¿qué me dijiste? Prepárame unos huevitos, ¿cómo? Revuelto. ¿Y no lo supe hacer? Pues no. ¿Por qué? Pues no tenías la batidora, ¿no? ¿Qué crees que conseguí? ¿Qué? Una batidora. Una batidora profesional, Villalpan? Ve nada más esto. No, no, no seas cochino, platanito. Que no. No, no, eso no es. Mira nomás. Mira. No seas cochino, no seas atascado. ¿Por qué, Villalpan? No, eso es un aparato que se utiliza en la pesca. Es para jalar la caña de pescar con el hilo ahí. Sí, no manches. Con razón los huevos me sabían así como aguachinango. Sí. Lo que sí es que con esto sí terminé batiendo. ¿Batiendo? Sí, pero mi récord irá a salvaño, güey. Sí, ahí estaba yo pescado, pero del toallero. Pues claro. Amigos, esto fue Te la compro. Sigan con nosotros porque regresamos con el actor de Major Crime, Tony Denison, aquí en Noches con Platanito. ¡Ay, güey! No se va a bailar, con la banda ya corrió. No se va a dos en la disco sex y baila reggaetón. Oscurito aquí, oscurito allá. Luego, luego, el vestidito. Con tu perfume, no hay duda, volví a caer. En tu regla, mejor caña y me besa. Amigos, ya estamos de vuelta aquí en Noches con Platanito. Y bueno, mi siguiente invitado fue considerado el mejor villano de la década de los ochentas por la revista Time. Hoy su personaje, Flynn, pelea del lado de la justicia en la popular serie Major Crimes. Un fuerte aplauso para recibir a Tony Denison. ¡Tony! ¡Bienvenido! ¡El Detectivo! ¡El Detectivo! ¡Está bien, mi amigo! ¡Bienvenido! ¡Ay, güey! Mi querido Tony, es un placer tenerte en el programa, de verdad. Y tener un actor que ha estado, digo, en Sons of Anarchy, en Castle, en The Closer, Prison Break y muchísimas más. Gracias, es un placer, eres un actorazo. Y bueno, prueba de esto es que fuiste reconocido por The Time Magazine como el mejor villano de la década de los ochentas. Sí, con tu papel de Ray Luca en Crime Story. Yes, Michael Mann produced the show and gave me my big break. And I played this character named Ray Luca and I... My character was very uncompromising. In the first year of the series, he killed like 53 people. So he was a very tough guy. But The Time Magazine said that I was one of the best bad guys of the 80s. And I'm very proud of that. And it's, you know, shaped my life, that show. It gave me my opportunity and to be here. And you mind if I have... Do I have time to tell you a cute little story about Crime Story? Está bien, está bien. In episode four of the first year of the show, there's a scene where I'm driving in my car and I'm having a shootout on the street while I'm driving. So for safety purposes, there weren't seatbelts then. So they had to put a seatbelt across my lap so I couldn't jump up. So the gun that I was using was a .45 automatic. So when you load those with full loads, when the shells come out, you literally can light a cigarette off of them. They're that hot. So I'm shooting out the window as I'm driving and I see the shell hit the roof of the car and bounce down. And the same thing on the next one. And I go, where are they going? And all of a sudden, they landed underneath them, my crotch. Oh, my. And they were burning through my pants. And I'm like, I didn't want to wreck the shot because it was very... So I'm like... So when the scene was over, the director of the scene, Guzmano Cesareti, he's Michael Mann's, like, you know, eyes and ears for stuff. He comes running over me. He goes, he's Italian. He goes, Tony. He goes, that look on your face, it was fantastic. He goes, when we do this again, he says, can you repeat that look? And I said, yeah, I'll try. Meanwhile, the bullet shells were stuck to my pants. They burned right through my pants. I don't know, it's a good question. Oh, hello, girls. Well, I was telling somebody the other day, I do the me really well, but it's the we where I have some problems. However, when, you know, I go out on a date with a woman, I know it's very important to, you know, open the door to the car for her, to stand when she comes to the table or leaves the table, and the most important thing is to listen. And so I try to do all those things, and plus I pick up the tab when we go out to eat, you know. Claro. ¿Cuál es la técnica que utilizas para llegarle a una mujer, conquistarla, y llevártela al colchón? Facebook is a really good... Sí, me recomiendas el Facebook. When I meet a woman, I can be very friendly and get their Facebook information, become Facebook friends, and then later on, in the message section, say, hey, by the way, I really enjoyed meeting you. Permíteme, déjame ir apuntando. Facebook is wonderful. O sea, Facebook es lo mejor. I don't know too much about Instagram now or Twitter, but Facebook is a great tool. ¿Qué me recomiendas más? I'm going to get killed, I know, when I... I mean, you're giving away all my stuff here. Facebook is good. Let me know how it works out for you. Mira, me voy a decir de payaso, policía, a ver qué tal me va. Oye, porque, por cierto, tú interpretas al teniente Andy Flynn. El otro día me metí ahí a tus redes sociales y de repente vi una fotografía y hay un grupo de mujeres que se llaman las Flingers. Platícame de este grupo de mujeres, las Flingers. All right, I'm very flattered by the attention of the Flynn girls. And they're all different ages. And they're people, they're women who watch the show and really enjoy the show and really enjoy my character. And I am so appreciative of every single one of them. I'm really humbled by it. ¿Qué es lo que más le gusta de tu personaje a las mujeres, del teniente Andy Flynn? Andy Flynn is the kind of guy who will watch your back. And which I'd like to think is a little bit of me. Whatever I can bring to the character as it's written on the page, a lot of it does come from who I am. But at the same time, like I've said this before, you know, I play a cop on television. Okay, and my world begins and ends between action and cut. But the real guys, the uniform and the detectives and all the fire department people, their life begins, action begins when they wake up in the morning. And then it's cut when they go to sleep at night. And they have their heroes all day long, you know, so. My hat's off to them all the time. ¿Qué te parece si vamos a ver un pequeño clip de lo que es Major Crimes? Oh, Major Crimes, yeah, sure. Okay, future chief of police, Officer Buzz Watson, it is time for our tour of duty. All right, I'm sorry I'm late, these damn shoes. What the? You're not taking your first ride along with him. You acted like you didn't want to go. Well, of course I don't want to. Did I say I wouldn't? No, this is a dream come true. I mean, I've dreamt about the opportunity to work on a show. I didn't know it was going to be this one and dreamt about being on a show that would last this long. And, you know, it's every actor's dream. And I'm not even remote. Somebody said to me the other day, you know, are you tired of it? You know, I said, I don't know, come back and ask me five years from now. But right now, I'm, no, not bored at all. I love what I do. Muy bien. Pues un fuerte aplauso para este gran actor. Muchísimas gracias por estar en Noches con Platanito. Amigos, no se pierda Mayor Crimes, que está buenísima. Pues es un placer tenerte aquí en el programa, de verdad. Y, bueno, ¿qué te parece si vamos a echarnos un jueguito bien divertido que se llama Me La Pones Cerradura? ¿Te parece? Yeah, I love games. I'm ready. All right, vete para acá. ¡Ay, güey! Bueno, vamos a ver qué tal lo hace. Tony es el primero en inaugurar este juego. Ahí se prepara el detective. Do I, do I do this before I go? Sí, así, sí, si gusta. Watch out over there. Que se quiten de ahí, dice el público. No les vaya a pegar. Un erradurazo. Bien. No, se pasó. Era bueno, pero se pasó. No, se pasó. Sí, vamos a ver a Platanito. A ver si es bueno. A ver si Platanito tiene suerte, por lo menos aquí, ya que con las mujeres no la hacen. Ahí lanza el primer tiro Platanito. Oh, también se pasó. A ver. Pero tírala como la tiraré a Flint. So it like Flint would throw it, OK. OK. Muy bien, lo va a hacer como Flint. Ahí está, Mayor Grimes presente aquí en Melapone Cerradura. Sí, sí, señores. No tenemos ni qué medirle un punto arriba. Ya di la técnica. A ver. ¿Qué pasó? Ah, ajustándose el reloj. Así lo hizo también. Bueno, vamos a ver si es cierto. A ver si como roncas duermes. Venga, Platanito. Ahí lanza la herradura. ¿Qué pasó? No. ¿Se pasó? Ah, no, sí. Está un punto. Sí. Uno y uno. Van empatados, señores. Es el turno de Tony. Sí, nuevamente. Ahí está, midiéndole el agua a los camotes. Sí. Otro punto. Dos puntos arriba. Y un punto de Platanito. Vamos a ver qué tal le sale este tiro a Platanito. Sí. ¡Feliciendo! Platanito se pone arriba. Bueno, pues vamos a darle el último tiro a Tony. A ver si logra alcanzarlo. O si no, pues el ganador definitivo sería Platanito. El público está apoyando a Tony. ¡Se pasó! Platanito es el vencedor de esta contienda. ¡Sí! ¡Gané! 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 Oye, Tony, pero todavía tiene chance de ganarme porque vamos a jugar Píntame el Mono. ¿Le entras o no? Sí. Y para esto nos acompañan dos hermosas de la tercera temporada de Rica Famosa Latina. Victoria del Rosal y Luz Alba Manzura, aquí en Noches con Platanito. ¡Algüero! Pero Tony, es que te quiere, es tan grande, el amor que te quiere. Amigos, ya estamos de vuelta aquí en Noches con Platanito. Seguimos con mi amigo Tony. Y llegan de la tercera temporada de Rica Famosa Latina, Victoria del Rosal y Luz Alba Manzura. Bienvenidas, ¿cómo están? Gracias, gracias. Gracias. Victoria, oye, ¿qué tal la tercera temporada? Viene con todo, con tubo, con palo, con lo que tú quieras. Viene con todo, se va a poner buenísima, no se la pueden perder. O sea, más que la una y que la dos. No, pero eso no es nada, ¿no? No, se la pueden perder, ¿eh? No pueden dejar de verla porque, de verdad, cuando te enteres, te vas a ir de espaldas. Pues, amigos, no se pueden perder la tercera temporada de Rica Famosa Latina. Y, bueno, vamos a jugar esto que se llama Píntame el Mono. Píntame, píntame el mono. ¿Qué les parece si empezamos este juego con Platanito? ¡Vamos, Platanito! ¡Vamos, Platanito! Elige cualquiera de los números que tenemos aquí. Hoy voy a ganar. Sí, Platanito. El número cinco. A ver, Platanito. Demuéstrame que eres bueno en el arte. Profesiones, guapita. Hay un arte que es bueno. ¿Lista? Demuéstrame. Cuando empieces a dibujar, corre el tiempo. Profesión, profesión. Así que lista, sí. Profesión, ok. Ay, muy mal dibujante. No, no, no. Es una profesión. Es una profesión, exacto. Un huevo, un huevo. Un huevo, no. Un huevo. No, esa no es profesión. Una tortuga ninja. Pero no puede decir, Toni. Es una tortuga ninja. Es un, es un, ¿qué es eso? ¿Es un movie? Es un japonés. Es un japonés. Un karateka. Un sumo. Un luchador. ¡Sumo! 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 Excelente, vamos ahora con Toni. Sí, Toni. Es el turno de Toni de elegir cualquiera de los números. Y vamos a saber cuál es la categoría que le tocó a Toni. Ah, es profesión. Oh, no. Sí, Luzelva. ¿Listo? Cuando quieras. Recuerda que es una profesión, Luzelva. Un nadador. No. Un hombre enamorado. Tampoco. Las nachas de Gaby Spani. No. ¿Qué parece eso? Es alguien con muelas. ¿Sí? Dentista, dentista. ¡Correcto! ¡Qué sé! Muy bien, Toni. Están empatados, entonces ahora vamos con Victoria. Vamos, Laquita. A ver. ¿Qué número? Esco, porque sea. El que quieras. ¿Ya viste bien? Eh, ves a estar pidiendo el apoyo. Oh, my God. ¿Están listas? Es una profesión. Ok. Cuando empieces a dibujar, corre el tiempo. Ay. Ahora, corre. Eh, es una persona. No, sí dibujas bien padre, ¿eh? Ah, eh, es para brincar. El sol. Día de campo. Ah, el funeral. Es una profesión. Por eso, los que entierran a los muertos. No, no, sin hacer señas. Por eso. Sin dar pistas. Masajista. Sigue dibujando. ¡Tiempo! ¡Tiempo! Es una profesión. Médico forense. No, no. Era instructor de yoga. Lo hizo muy bien. Victoria lo hizo excelente. ¿Qué es eso? Tú lo hiciste muy bien, Victoria. Caramba, perdieron esa oportunidad. Vamos ahora con Lucelva. Primero eliges uno de los números. El número uno. El uno porque soy la número uno. La número uno para Tony. Listo, Tony? Es un verbo. Sí. Verbo. Verbo. Ahead. Sin hablar. Person walking. No. Sigue dibujando. Somebody shooting. No. Hugging. Holding hands. Embracing. Not holding hands? No. No. Es un verbo. Silencio ustedes, muchachos. Verbo. The dancing. Silencio. No. Praying. No. Ok. Keep going. Keep going. We'll get it. Eh, eh, eh. No más símbolos. Tiempo. 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 Aunque no se valían los símbolos, pero vamos a ver. ¿Sabes? Is it a clerk? No, señor. Era apostar. Bet. Apostar. Sí. Híjole, están empatados. No, yo pensé que era sexo por dinero. Están empatados los dos equipos, así que tenemos que ir a un desempate en este momento. Van a tener que dibujar el mismo motivo, ustedes dos, Tony y Platanito, y la primera de ustedes que adivinen va a ser el equipo ganador. ¿Listos? Vamos, vamos, Platanito. Venga, ¿cuál de los números que sobran ustedes eligen? ¿Qué les coge tú, por favor? ¿Cuál? Ah, pues dice que el número es cierto. Sí, perfecto. Lo pueden ver. Es una película. Ay, qué mal. ¿Sale? Ahora. ¿Listos? ¿Listas, muchachas? Porque va a empezar a correr el tiempo. ¿Listos? Y ahora. Corre tiempo. El huevo asesino. Venga, Lucelva. Wally. No. ¿Lucelva? No, es que no sé. Lucelva, pon atención. Los huevitos. Huevo, huevo. Huevo cartoon, tampoco. Huevo cartoon. No, ya la desechamos. Los teletubbies. No, tampoco. Una película muy conocida. Memo, Nimos. Nimos, Memo. Los Mimos. Memo, Nimos. Más o menos, más o menos. Síguelo. Eso sí que no tiene ningún huevo. Los Mimos, este. ¿Cómo se llama? Los Kiwis. Ahorita va a decir los Kiwis. No, no. Los animalitos. Pero, ¿qué? Sí, ya. No, no, no. No, no, no. ¿Qué pasa? ¿Quién lo dice? ¿Cuál es? Ay, Dios mío. ¿Qué, güey? Me, 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 me. Mirre, mirre. Mirre, dir. ¿Sabes qué? ¿Me vale? Me, 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 me. ¿Ganamos tú y yo? Sí, sí. ¡Los niños! ¡Los remesas! Amigos, esto fue Pinta, Belmono. Muchísimas gracias a Tony Dainso. Muchísimas gracias, Tony. Gracias a Victoria de Rosal. Yo estaba muy chiquita. Ay, yo también estaba muy chiquita. No, y sin los Kiwis y los Mimitos. Y amigos, sigan con nosotros porque regresamos con Gonzalo Méndez e Ivonne Angulo aquí en Noches con Platanito. ¡Ay, güey! Amigos, ya estamos de vuelta aquí en Noches con Platanito. Sigan enojadísimos con Victoria. Minions. No sabían. No sabían. Los Kiwis, los Mimitos. Y eran Minions. Miorinios. Miorinios. Bueno, pero mis siguientes invitados son dos actores de la serie, Sue. Recibamos con un fuerte aplauso a Gonzalo Menéndez e Ivonne Angulo. Gonzalo y Ivonne. Bienvenidos, gracias a Ivonne Angulo. Gracias. ¡Sí, son! ¡Sí, son! ¡Aquí están, en vivo! No, bienvenidos a Noches con Platanito. Gracias por estar aquí. Gracias por tenernos. Gonzalo, no sabes qué gusto tenerte aquí. Oye, eres un actorazo. Gracias. Oye, es que haces un montón de producciones, fíjate. Estuviste en CSI Miami, en Breaking Bad, en Grimm, en The Dark Knight for Isis, en Savages, en Fantastic Four. Bueno, si le sigo, no voy a acabar con tu currículum. No, porque es grande. Oye, tengo entendido que en CSI Miami fuiste por un episodio y te quedaste cinco años. Originalmente me preguntaron que hiciera el guest star, como se dice cuando uno viene para... El invitado. El invitado por un episodio, el primero de la segunda temporada. Entonces, le gustaron tanto lo que hice que me invitaron en la tercera temporada. Entonces, me pusieron en la prisión y entonces salí de la prisión a balazo y me pusieron en dos más episodios sobre... La verdad que la pasé de lo más bien ahí. Oye, pero a ver, a ti siempre te toca hacer o el bueno o el malo. Por ejemplo, en Breaking Bad hiciste un policía, ¿no? Tremendo policía. Sí. Yo me acuerdo que saliste en uno de los episodios más vistos de la serie cuando uno de los malos muere. Fue la final de la temporada cuarta y entonces me trajeron de vuelta por la quinta temporada también. Así que esa gente trabaja de lo más bien. Son tremendos actores. Todos han ganado Emmys. Todo el mundo ahí es bien respetado en la industria de nosotros. Así que tener la oportunidad de trabajar con ellos y que te tomen serio es una cosa que uno tiene orgullo en ser eso. Oye, Gonzalo, ¿y qué sientes en el momento que te dicen, ahora tú vas a entrar, te vas a Breaking Bad? Primero, te entra un miedo tremendo porque sabes que vas a estar ahí con gente que saben lo que están haciendo entonces tú tienes que traer, como se dice en inglés, your A-game. Eso sí. Oye, pero aparte lo has hecho en grande porque hay una anécdota padrísima tuya que cuando llegué hasta Los Ángeles, antes de ser actor, pues trabajaste precisamente en Beverly Center, ahí en una tienda. Yo trabajé en The Gap, fue el único trabajo que yo tuve cuando yo llegué aquí a Los Ángeles. Yo fui, llené una aplicación, me dieron el trabajo y me quedé ahí. Vaya, me da pena decirte, pero trabajé en The Gap por 13 años. ¿13 años? 13 años. Hasta yo audicioné por la película Fantastic Four en un lunch break de Gap. ¿De verdad? Me metí en el carro, manejé hasta Fox, audicioné, cogí el papel y regresé de vuelta al trabajo. Es padrísimo. Es padrísimo. Cuando yo trabajé en esa película de Fantastic Four, trabajé en Canadá por cuatro meses. Entonces yo llamando a la gente que era encargada de The Gap, oye, por favor, aguántame el trabajo, aguántame el trabajo, porque cuando yo regrese, voy a necesitar pagar cuenta cuando regrese, así que por favor aguántamelo. Entonces eso fue cuando me llamaron para hacer CSI Miami otra vez. Así que tuve que llamar al manager The Gap y decirle, tres más semanas, por favor. Tres más semanas, por favor. Entonces, cuando hice eso, me llamaron The Criminal Minds, y me dijo, Gonzalo, por favor, ya, olvídalo, no te puedo aguantar el trabajo más, ponte a ser actor. Así que, y ya, nunca he regresado a un trabajo así. Y ahora vamos a platicar de esta nueva serie, Sue. Ok. Es una serie rarísima, trata de los animales como que se revelan, ¿no? Los animales sí se revelan. Se ponen de acuerdo y tienen malos pensamientos sobre lo que están haciendo los humanos con la planeta. Con la planeta. Así que, toda la polución, tirando basura por todos los lugares. Así que los animales se ponen, vamos a... Los animales hacen su complot en contra de los humanos. Exactamente. Porque los humanos están acabando con el mundo. Están acabando con el mundo y los animales lo quieren de vuelta. Oye, Ivonne Angulo, que también está con nosotros. Y también está en su bienvenida, Ivonne. Gracias por tenerme. Un placer. Un placer, de verdad, gracias. Oye, platícanos de tu personaje, Gabriela Machado. Ah, mi personaje, pues, me gustan los personajes de muchachas que son muy fuertes, que tienen trabajo, que son muy inteligentes también. Pero Gabriela Machado es una mujer que es la mera, mera jefa de la Central de Inteligencia en Brasil. Oye, ¿cuántos idiomas hablas? Cuatro. Digo cuatro. Pero quiero aprender más, pero con el español es ahí donde empiezo. Lo hablas perfecto, el español. Fíjate, Villalpano nada más habla dos idiomas. Español y pendejadas. Pero tú hablas español, hablas inglés. Farlare portugués, ¿cómo se dice? Farlo portugués. A ver, dime, el portugués es un idioma muy sexy, ¿no, Gonzalo? Sí. A ver, dime algo así, algo lindo en portugués. Mi cabello parece como la suave de mañana. Mi cabello parece... Como el tuyo en la mañana. Así se despierta. No, yo por ejemplo, ¿sabes? Yo también hablo un poquito el portugués. Por ejemplo, nada más sé dos palabras, brasier. ¿Brasier? ¿Cómo se dice brasier? Amaca tuchicheiro. Amaca tuchicheiro. ¿Cómo se dice así? Y también, ¿cómo se dice? Calzoncillo. Calzoncillo. Casimiro, tu culé. ¡Casimiro! Oye, pues un fuerte aplauso para estos dos grandes actores. De verdad, Gonzalo, un placer tenerlos aquí en nuestros complatanitos. Y bueno, ustedes que están ahí en su revelándose ahí los animales con los humanos, pero ahora va a ser al revés. Ahora a ustedes les va a tocar revelarse contra los pájaros. ¡Ay! ¿Sí? ¿Le entran o no? Vamos a guardarte, tira el pájaro y viene mi amigo Cristian Ramos a regresar aquí en Noches con Platanito. ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! La pregunta es ¿cómo fue que me pasó? Pero de ti me fui enamorando Y no me preguntes si eres él ¿Cómo harás enamorarte? ¿Cuánto sabes valorar? Yo te sé ¿Dónde está por el dentro? Amigos, ya estamos de regreso aquí en Noches con Platanito y seguimos con Gonzalo e Ivón y llega también la voz oficial de Noches con Platanito mi amigo Cristian Ramos Platanito, muchas gracias Muy contento Qué gusto tenerte aquí en el programa, Cristian Muy contento y de verdad compartir con estas súper estrellas pues más contento y con este público ¡Wow! Y ahora nos vamos a divertir jugando Te tiro el pájaro Lo tomo, lo lanzo y te tiro el pájaro ¿Estás listo? Empezamos con Gonzalo cuando escuchas la señal Gonzalo ¿Estás listo, Ivón? Y ahora sí ¡Ahora! ¡Ahora! Empezó Ahí va Gonzalo a surtirse de frisbees ¿Será bueno para lanzarlo? Pues como viene de Maliami seguramente sí ya tiró el primer pájaro se lo tiró a Ivón Quiere repetir con Ivón pero no le está tratando de dar a Platanito En el primer pájaro le tiró el pájaro a Platanito ¡Espera Gonzalo! Está tratando de probar con nosotros dos ¡Con Cristian! ¡Ay! Me dio en el primer pescuezo ¡Por poco! Y agarra ¡Sí! ¡Ya tiró! ¡Solamente le falta uno! ¡El mío! ¡Vamos a ver si tira el flamenco! ¡Sí! ¡Qué rápido lo hizo! ¡Salió bueno Gonzalo! ¡Para tirar el pájaro! ¡Vamos a ver ahora a Ivón ¿Qué tal lo hace? ¡Vamos, Ivón! ¡Ok! ¿Estás lista, Ivón? ¡Y ahora sí! ¡Tírame el pájaro! Ahí empieza Ivón a tirar Están saliendo chocos ¡Por fin! ¡Tiró el primero! ¡Y es a Gonzalo a quien le tumba el pajarraco! ¡Y el segundo es el de Platanito! ¡Va muy bien! ¡Está haciendo perfectamente! Parece que sí apreñaron mucho en su ¡Vamos a ver si me despeina el flamenco! ¡Por lo menos a Cristian! ¡Le despeina la cotorra! Ahí está Ivón pidiendo el apoyo del público ¡Que lance ese frisbee! ¡Pasó cerquita! ¡Ay! ¡Me tomó el flamenco! ¡Muy bien! ¡Va muy bien! ¡Perfecto! ¡Esta guapa muchacha Ivón para aplacar el pájaro! ¡A ver si así se le tumba! ¡Ese pájaro se perfece! ¡Qué estupendo trabajo Ivón! ¡Ahora sí prepárense porque va la mía! ¡Gracias público! Hasta el momento va ganando Gonzalo que hizo menos tiempo que Ivón Vamos a ver a Platanito Si como Ronca duerme a ver si es bueno para tumbar el pájaro Estos son pájaros en plumas pero hay pajarito en barro Ninguno de nosotros traemos uno A ver si le atina ¡Nada! ¡Qué malo es el payaso! ¡Dios mío! ¡No lo puedo creer! Ahí se está emocionando está tratando de darle a Gonzalo ¡Pasó rozando el puro! ¡Quiso tirarlo! ¡Pero no se pudo! ¡Esta vez trae Chueco a la mano Platanito ¡Quién sabe por qué! ¡Ay! ¡Ahí está! ¡Ahora sí señoras y señores! ¡Ya está enojando! ¡Trae Chueco el pájaro! ¡Tiene aplacar! ¡Tiene falta aplacar! ¡Otro pájaro! ¡Se está tirando a puños! ¡Y ni así lo logra! ¡No, no, no! ¡Se le va a ir vivo toditito el pájaro! ¡Ahí está! ¡Ya lo tumbó señoras y señores! ¡El pájaro de Iguén! ¡Falta el pájaro de Cristian! ¡No, no! ¡Se volvió muy alto este payaso! ¡Vamos a ver la retención! ¡A ver cómo lo hice! ¡Se quiso lucir el payasito con el pájaro! ¡Pero no, no señor! ¡Definitivamente el ganador es ¡Gonzalo! ¡Pero por qué Gonzalo! ¡Lo hice mejor yo! ¡Lo hice mejor yo! ¡Amigos! ¡Esto fue el de Tira el Pájaro! ¡Sigan con nosotros porque regresamos a bailar con la cumbia andina de los asquis aquí en Noches a Platanito ¡Ay, güey! ¡Ya que sepan no y no amarte que en la cama se los haré ¡Gonzalo! 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 ¡Amigos! ¡Ya estamos de vuelta aquí en Noches con Platanito! Oye, ¿qué tal el Te Tiro al Pájaro? El Gonzalo salió bueno, ¿eh? ¡Es bueno, eh! ¡No! ¡Practicó! Oye, Ivonne ella no los tiraba los levantaba los guajaros ¡Está guapísima, güey! Y bueno ahora es momento de ponernos a bailar con el grupo de cumbia andina mexicana con ustedes los oskis ¡Gonzalo! ¡ gaan! ¡Gonzalo! 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 Que estás enamorada, y tan ilusionada No sé cómo decirte, que eres muy bonita Pero yo soy casado, nunca estaré a tu lado Ese es el gran problema Y no tiene sentido, que tú me quieras tanto Pues sigue tu camino Ya tengo compañera La madre de mis hijos Y tú eres tan hermosa Que eres de mi castigo Niña de ojos negros, de boquita tan bonita Sabes que quisiera amarte, pero tengo que olvidarte Niña, tus ojitos negros no deben llorar Otro amor vendrá a tu vida Y pronto me olvidarás Me olvidarás Con sabor Ese es el gran problema Y no tiene sentido, que tú me quieras tanto Pues sigue tu camino Ya tengo compañera La madre de mis hijos Y tú eres tan hermosa Y veniste mi castigo Niña de ojos negros, de boquita tan bonita Sabes que quisiera amarte, pero tengo que olvidarte Niña, tus ojitos negros no deben llorar Otro amor vendrá a tu vida Y pronto me olvidarás Me olvidarás No deben llorar, no deben llorar ¡Gracias! ¡Fuerte el aplauso para los Askins! Oye, qué bárbaro, qué manera de prender al público aquí y hasta la banda ¡Ay, güey! Oye, Villalpando, ¿cuál es el que te agraza? De verdad, quiero mandar un saludo a mi hermano ¡Mi hermano! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Préstale, préstale tú! ¡Carnal! ¡Ahí está, Villalpando! ¡Fuerte el aplauso para los Askins! Oye, de verdad, muchísimas gracias por estar en Noches con Platanito Y amigos, no olviden de meterse a la página de EstrelaTV.com, Noches con Platanito Donde van a poder ver un material que nos dejaron los amigos de los Askins para todos ustedes ¡Muchísimas gracias! ¡Nos vemos la próxima! ¡Gracias!